A las 15 horas en Plaza de Mayo está prevista la concentración para esta movilización que la CGT está organizando. Dirigentes de Río Cuarto están marchando hacia allá para participar. Nosotros estamos en comunicación con Irma Ciani, ella es Secretaria Adjunta de la CGT Local. Buenos días, Irma. Buenos días, encantada. Irma, esta movilización que está capitalizada en Buenos Aires, de alguna manera hace referencia a un reclamo que tuvo presente también la semana pasada en Río Cuarto. Sí, efectivamente los reclamos tanto de la CGT Nacional hoy en el día de su marcha como los que nosotros hicimos en Río Cuarto son por paz, por pan, por techo, por trabajo digno para todo, en contra de cualquier intento de flexibilización laboral o de cambios en el sistema previsional argentino. Esas serían las ideas fuerza, digamos, con las que nosotros marchamos hace dos o tres días acá en Río Cuarto. Irma, ¿hay un plan de lucha que ya tienen previsto para seguir desarrollando lo sucesivo? Sí, más que un plan de lucha, digamos, es un plan estratégico para hacer llegar nuestros reclamos hacia todos los estamentos de gobierno, especialmente al gobierno nacional, frente a estas cuestiones que se dan dando como la flexibilización, la precarización laboral, el alto índice de desocupados y que siguen cerrando fuentes de trabajo, están abiertas las importaciones, lo cual genera grandes problemas a las pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo nosotros estamos analizando el impacto sobre los trabajadores. Por eso hicimos una movilización la semana pasada, el día jueves, el día 17, además el plan estratégico continúa con una CGT, digamos, en estado de alerta permanente. Hoy algunos dirigentes de distintos gremios participan en la marcha de Buenos Aires, otros han viajado a la ciudad de Córdoba para participar en un plenario general de secretarios generales y el próximo día 30, nos reunimos todos los secretarios generales de CGT de la provincia de Córdoba para discutir, digamos, cómo seguimos con este plan estratégico agregando algunas otras acciones o medidas de acción directa según lo decidamos en ese momento. Irma, entonces, cuando finalicen esa reunión el 30 de agosto, esperamos contar con su palabra nuevamente para que nos cuente los pormenores de lo que resolvieron allí. Sí, no solamente con mi palabra o lo de cualquier otro compañero que quiera hacerlo pueda, sino también que va a haber un documento muy fuerte de todas las regionales de la provincia y a partir de ahí pensamos, desde ese plenario, ir convocando a secretarios generales de las demás provincias, porque entendemos que la fuerza la vamos a hacer desde abajo, desde las bases, ya que no estamos de acuerdo con las medidas que está tomando con la inacción del triunvirato de la CGT nacional. Bueno, Irma, agradecemos esta comunicación y, por supuesto, estamos a disposición para lo que necesiten. No, gracias a ustedes por, bueno, comunicarse con nosotros para que podamos dar a conocer nuestro trabajo. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. La palabra de Irma Ciani, secretaria adjunta de la CGT local, a propósito de la movilización que se realizará en un ratito, a las 15 horas, en Buenos Aires. Continuamos con más pantalla libre. ¡Suscríbete al canal!